Guilherme Winter ¡Bienvenido Guilherme Winter a Morphe! ¡Llegó Guilherme! ¡Llegó Guilherme! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Llegó Guilherme! ¡Qué bueno que llegó! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Me alegro. ¡Tutulecao! Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Sí, ella era Malena, ¿viste? La que no paraba de hablarte. No, pero yo se lo digo en broma porque me cae muy bien su novia. ¿Ya cómo habrá? ¡Santi! ¿Cómo estás, maestro? ¿Me gustó? Bien. ¡Ay, ahora todos como que nos quedamos callados! ¡Bien! ¿Bien usted? ¿Bien? ¿Quiere que se sienta acá? Por favor. Toma mi lugar que la chica... No, no quiero tomar tu lugar. No, pero te vimos bien con el dolor. ¡Déleciente! ¡Sentate! Por favor. Permiso. Es más. Ustedes son locos. ¿Sí? Son locos. Todo esto se come. ¡Qué lindo! Es pa' usted todo esto. Che, Pepi quería hacerle una pregunta bastante importante. Tu gorra, Guilherme. ¿Es una gorra de Perú? ¿Es de Perú? ¿Es de Perú? Pero no es nada personal. Yo no sabía que Argentina iría a jugar con Perú. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, esa es la gorra de Perú. Y nosotros nos jugamos... Contra Perú. Contra Perú. Sí, yo no sabía. ¿Te acordás que la vez pasada... Qué situación terrible que está ahora. ¿Te acordás que la vez pasada te esperamos con un tango? Sí. Hoy te esperamos con otra. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Sí, no puede ser que esa gorra. Yo merezo, yo merezo. ¿Y qué haces con la gorra? Bueno, ahora te vamos a traer otra, no te preocupes. Me traga otra que yo pongo. Sacate la gorra y el jean también. Es de Estados Unidos y no la voy a... ¿El qué? Se lo tiene que sacar. Mira, mira. Sí, no sé si es peruano. Queremos un montón. Yo soy amiga de la mujer, entonces yo se lo digo todo con respeto y en broma. Ah, sí. Yo quiero hacerse amiga de tu mujer, pero para acercarse a vos, en realidad. No. No. Por favor. Yo aprecio que es un nombre muy bonito, lo saben todos en el mundo. Ay, gracias. Es la primera vez que me decís algo así. Pero te lo tenía que decir en el momento. Te agradezco tanto. Porque nunca te sentás al lado mío. Claro, por eso. Es por eso, no lo sentía de cerca. Bueno, señores, vamos a organizar las preguntas. Vamos a los números. Los números de Desearás. Upa. ¿Quién de los cuatro protagonistas lleva adelante más escenas de sexo? Disparado. Juan Sorini. Juan Sorini. ¿Mirá? Juan, Juan. Juan Sorini tiene más, ¿no? Sí, el personaje de Juan tiene más. Porque hace el triángulo. Él está con las dos. Es buen papel. Sí, sí, sí. Yo soy el cuerno. Yo soy el cuerno del año. Sí, sí, está bueno. O sea, en la película, a vos da más ganas de abrazarte porque te dejan herido. Y a él, bueno, es como el que va ahí con todas. Sí, creo que sí. No sé. ¿Viste la película? No la pude ver. No. Él tampoco la vio, ¿eh? ¿Vos tampoco la viste? Sí, yo no, yo no. Ah, vas a ver. O sea, hoy la vez. Hoy, hoy, hoy. Hoy es la noche. Y aquí en este fin de semana, porque es la película argentina, vayan el fin de semana. Estoy muy ansioso. Hay que ver Tita y Desearás este fin de semana. Para que sigan en cartel, sí, sí, sí. Para que sigan en cartel. Las películas argentinas se juegan su permanencia con la recaudación de él. Todas, en rigor, pero solo nos importan las argentinas. Bueno, entonces, el número Juan Sorini es el que más. Es el que más escenas tiene. Creo que Juan es caro y Carolina. Y Carolina. Carolina es Pampita. Sí, que tiene más escenas. Y Pampita. Qué mal la pasa. Más escenas fuertes. Escenas más calientes, más fuertes. Y encima cobraron por hacer la película. Hay un señor que cobró un sueldo por tener escenas fuertes con Pampita y con Mónica Antonopoulos. Y encima, no sé si está en pareja o no, Juan, pero imagino que a la mujer le dice, no, es trabajo, mi amor. Es el pan de cada día el que voy a traer. Bueno, Guillermo tiene, a su vez, su pareja es actriz. Entonces, vamos a preguntarle. Si, por ejemplo, viene tu pareja y te pregunta, no, no, y te cuenta que hizo una escena como la que hizo Pampita con Juan Sorini. Es su trabajo. Es su trabajo. Es así, lo lleva bien. Claro, lo tengo que respetar, claro. Así funciona. Sí, yo la conocí como actriz, no tengo que me meter. Claro que puedo me quedar un poquito celoso, un poquito inseguro, es normal. Y la ves, la ves o preferís no verla. No sé, nunca pasó, pero creo que vería, quería ver. Un poquito así, tal vez. Irías a... Así termina viendo a uno de los morosos, ya van a ver la película. Claro, pero... Irías al día de la grabación, ¿no? O después solo en casa, en el computador, mirando. ¿Te pasó alguna vez de encontrarte a vos mismo buscando y decir, qué salame? ¿Te pasó alguna vez de verte a vos mismo como un salame fiscalizando una escena, mirando una escena? ¿De ella? Sí. Sí. No, porque todavía ahora que ella está haciendo una tele, que hice una telenovela, entonces es muy reciente. Antes estábamos trabajando juntos. Claro, se daban besos a tres. Sí, éramos pareja y bueno, y ahora es la primera vez que pasa algo de ella a hacer... Haciendo con otro. ¿Vos te enamoraste de ella actuando o no? Sí, creo que sí. Fue muy natural también, ¿no? ¿Y cómo haces para separar eso de que, bueno, ya está, mi pareja es actriz, la conocí actuando, pero ahora ya está, todo lo que pasa es trabajo. ¿Es difícil a veces o cuando uno es actor se bloquea y no le importa si es Pampita, Mónica Antonopoulos o quien sea? ¿Está mezclando la mujer o no? O sea... Claro, no, por eso digo, ¿cómo haces para bloquear eso una vez que estás en pareja y decir, bueno, no me importa, lo bella que sea, es trabajo? Es muy profesional, yo soy muy profesional con eso, yo no me... Y hacer las tomadas de sexo son... Muy cuidadas. Son muy cuidadosas. No, en serio, porque la última cosa que se preocupa es con el sexo. Claro. Porque estás tan preocupada con la cámara, con la luz, con todo, hay muchos elementos. Es verdad que es incómodo, que es incómodo, que es como vergüenza. Bueno. Sí, claro, para mí sí, no es una cena natural de hablar un texto, hablar algo, es siempre una cosa medio... Torcete, poco. Tiene que tener un poco de cuidado, es una cosa siempre un poco rara, ¿sabes? Bueno. Ah, sí. ¡Upa! Bueno, 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 bueno. Tenemos una cena All66, yo pongo la mano acá, usted pongo la mano aquí. No, 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 hace la mención, no se queda tan envejando en los ensayos, no, no. Solamente una dirección de cómo será. Como una coreografía, digamos. Una coreografía, no es serio. Pero igual siempre te podes confundir en escenas y tenerte a repetirla. Es así. Yo la emoción confundo. No, y me imagino más en escenas. Pero son terribles esas escenas de sexo, no son buenas de hacer. Sí, la verdad que no, no quiero. Hay una, no, de verdad, las escenas más fuertes de las películas, yo voy a contar todo. Las escenas lo decís, de Ciaraz, estén a 5 de octubre, vamos a ver el tráiler si querés y yo voy a contar todo. Y voy a contar algo de las frases que dice Guillermo en la película. Porque la película respira en las apariciones de Guillermo. Es como que la película respira, porque la película tiene un clima. Es todo lindo de ver, el arte es divino, la fotografía es divino. Bueno, es una de las mejores directores en Argentina, lejos, de toda la vida. Es un gran director. Todo el tiempo respiras, es erótico y hay tensión y medio te reís nervioso, te matás de risa. Terrible, pasan cosas que no esperás que pasen. Pero la película respira cuando aparece Guillermo, que es como al hablar español con acento portugués, que el personaje es lógico porque Pampito se fue a vivir a Brasil y se lo trajo a la pareja de allá. Cuando aparecen, se dicen, Ofelia, me estás corneando, te quedas de risa. ¿Qué otra frase decís en la película? Me corneaste. Me corneaste. ¿Qué otra frase cuando la dijiste? En la cesta. Yo sé que los técnicos se murieron de risa. En la cesta no te salvas, no te salvás. En la cesta no te salvás a pedido de tu mami. Y mami es una, mami es rara. André, André está buenísima. Vamos a ver el trailer. Y ahora sí, una pregunta cada una y a cobrar. Vamos. ¿Aceptás ser mi esposo para amarme y para cuidarme siempre? Ya acepté. Que el hombre no separe lo que esta luna, este mar, esta casa, en un nido para siempre. Ahí llega, ¿ves? Ofelia. La hermana. ¿Qué pasa, Chantal? ¿También te gusta Juan Sorini? ¿No? Es muy difícil de explicar todo esto. Es muy difícil de elegir para Chantal. No, no es difícil. Corazón, no lo puedo creer. Ella es como falofa. Nunca se sabe. Si no los conociera, diría que están cambiados. André con Lucía y Juan con Ophelia. Desde esa, voy a contar todo. ¿Viste, viste, papita, va por abajo del agua? Sí. Desde la ventana que hay abajo del agua. Se ve todo, chicos, ¿eh? ¿En serio? Todo lo que se hace, se ve. ¿Qué hace? Dame un beso. ¿Por qué? Porque cuando entraste en la habitación la noche de la fiesta, los dos supimos lo que iba a pasar. Ay, Dios. Todo lo que me pasa, me pasa por tu culpa. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es la primera vez que lo ve? Ay. Chavos, nunca te pasa nada. Decidas. Ustedes tienen sexo durante las siete, resulta que la única que está de buen humor en esta casa soy yo. ¿Qué pasa? Upa. ¿Qué pasa? Esa parte. Perdón, en esa última escena que vemos, ¿con quién está Pompita? No. No. No está con él. No te puedo contar con él. No, 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 no. ¿Estás corneando? ¿Ahí? ¿Estás corneando? No, 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 no. No sé, no sé. Vamos a te cornear. No sé. Qué feo, ¿eh? Pero qué película linda. O puede ser un sueño. O puede ser un sueño. No sé qué puede ser. Basta, Gerardo. Basta. Basta. No, no sé, ahora me mario más. Claro, puede ser cualquier cosa. Lo estoy diciendo que no sabés. Es una película muy femenina. Sí, sí. Muy femenina, muy libertadora. La historia de las hermanas es muy distinta, de la familia, de la mamá, la manera como la mamá, como las chicas crecieron. Las crías, sí. Las crías, sí. Es muy libertaria. Es así. Te estoy contando que está... ¿Viste la película vos? Sí, es exactamente así. Está, ya conté, Andrea, ahí vienen los dos muchachos y se vengan, pasen. Y aparte, les hacen a Pampita y a Mónica, en los recuerdos de la adolescencia, un regalo de Navidad. ¿Un regalo de Navidad? La mamá les hace un regalo de Navidad poco común. Lo que me perdí por ser judía, ¿no? No. Claro. Muy bien. Bueno, y estas cositas me parece que... Yo te voy a preguntar algo íntimo. Una pregunta. Si estas cositas se las podés llevar a... Ahora no te he desatado hoy a... Sí. A Zayra. Qué raro, ¿no? Porque no suelo venir así. Siete minutos, vamos. Guilherme, quiero saber, con tu mujer, con tu pareja... Pobre, está comiendo. ¿En qué momentos de la situación amorosa tratás de olvidarte de Guilherme y como que decís, bueno, ¿sabes qué? Acá voy a dar lo mejor de mí. Y en algún... ¿Hay algún juego cuando los dos son actores? No hay pregunta. ¿Quieres saber cómo hace la cosa? No hay pregunta. Y la pregunta es esta. Los actores, ¿pueden en una escena, si no es escena porque están en la cama, las parejas? Hacer y dar mucho más de lo que una pareja normal, ¿da? Hacer y dar. No entendí. No entendí. Si hay una joda loca... No entendí. No entendí. Sé directa. No, por favor. Si podemos recrear algo... Ah, ¿recrear? No nosotros. Para que te venga a salvar, Zay. Paren, paren. Si se puede recrear en la vida íntima de dos actores, yo no soy actriz ni estuve nunca con un actor, pero me imagino que dos actores pueden recrear en algún punto. Che, hoy grabé tal cosa en la película. Ah, en casa. Jugar. Podemos por acá. No fue tu pregunta inicial, pero no importa. Pero venía por ahí, ¿eh? Venía por ahí. Claro, alguna de las cosas que te tocaron actuar o que te tocaron... La cara me quiere matar. No, creo que no. No. Hagamos la de Moisés en casa. De mirar con una película y recrear después. Hacer de Moisés, por ejemplo. Sí, en casa. No. No, no. No, no. Hacer de Moisés. O sea que lo que vemos actuando es Moisés. Somos más tranquilos. Lo que vemos tuyo, de la actuación no tiene nada que ver con ese momento íntimo con tu mujer. No hay nada que podamos decir, ay, él es así en la vida también. No, no. Creo que no. No. Igual hay cierta picardía que aparece en el personaje que viendo a Moisés no le conocías. El personaje que se me desearás es pícaro, es sexy y es relajado. Moisés es un tenso. Pero se da. Es verdad. Moisés está con cara de tuje. Sí. Hay que dividir el agua. Imagínate. Muy estresado. La última. ¿Cuál te queda más cómodo? ¿El tenso o el relajado? El relajado. Claro. Es más brasileño. La pregunta de la manera. Pero el desafío, el desafío del tenso de Moisés fue increíble también. De estar más tranquilo de hacer. Es más. ¿Sabes? Y el personaje también está como que está en Disney. Claro. Disfrutando. Viene de Brasil aquella casa. Toda aquella familia loca también. Rara. Le divierte la familia loca. Le divierte. Es todo muy nuevo para él. Josué termina esta semana hasta que explota. Estuvimos dos años mirando Moisés y Josué termina esta semana. El éxodo todo. Eso. Eso. Como verás, muchas mujeres, yo no, soy amiga de tu mujer, están como locas con vos y muy efusivas y lo muestran mucho. Quiero saber si en todas partes del mundo te pasa eso o es particularmente en Argentina que te acosan de esta manera. No, pasan en muchos lugares. En muchos lugares. Que la tele está, que la telenovela está. Sí. Muy lindo. Pero las argentinas son las más lindas, ¿no? Son las más lindas. ¿Ves cómo le preguntó? No hay dudas. ¿Qué iba a decir? Paulo Cablan parece preguntar. ¿Qué iba a decir? Pobre santo. Perdóname un minuto. Me informan que estamos saliendo en vivo en México también ahora. Que estamos ahora mismo en vivo en México. En México. ¿Y quiénes son las más lindas? Las... Las mexicanas. Claro. Mandar un saludo para México. Y encima la dice por la gorra de Perú. Los terremotos. Muy bien. Y a Perú también. Un regalo de una fan. Ah. Bueno, entonces te... Pregunta a Chantal. Sí, buenos regalos. Yo quisiera saber si vos... Fuera el personaje. Vos, hombre. No quiero. No quiero nada. Te consideras una persona fogosa y de tener fantasías. Y en el caso de tenerlas, si las compartís con tu pareja y las haces realidad. Sí, yo atento. Yo entiendo. Sí, claro que tengo imaginación. Tengo... Fantasías. Fantasías, claro. Ella también. Qué lindo. Como todos. Están ratones. No parecen personas. No pregunto. Yo soy una persona, creo que soy. Claro, sí. Claro. ¿Qué hay? Sí, claro. Ojo, Gerardo. Guilherme. Le pronuncié bien su nombre. Guilherme. Guilherme Winter. ¿Usted ha compartido la cama con más de una persona? No. Mira. Pregunta animal. Esa es pregunta de novia. Viste que la novia dice... No, no. Hay que saber para poder llegar como bien a ver a la película. No. No, nunca tuve. No solo que es tranquilo, sino que además no tiene memoria y no sabe contar. Claro. No, no, no. Y aparte te digo algo. Me imagino que lo habrás vivido en la ficción, capaz. O en la ficción tampoco. Todavía no. Ah, no, porque le tocó a Juan Zanini. ¿A Juan sí le tocó eso? Basta. Basta, vaya a la mamá. ¡No! Pensé que te robaba algo más. Vamos a hablar con la guionista. La última pregunta, de verdad. Agradeciéndote por haber venido. ¿Está bueno laburar en la Argentina? Más allá del chiste de que las argentinas están buenas. ¿Hacer una película en la Argentina? ¿Fue una buena experiencia? Fue linda. Una experiencia linda y fue mi primera película. Mi primera película. Fue buena. Y acá en Argentina, que soy muy fan de los argentinos, de los actores, de los guionistas, de las películas. Y para mí es una realización muy especial de trabajar con... Gracias a vos, yo tengo que agradecer a vos. No. Porque este boludo que... No sé si saben. Alguien lo iba a decir. Es Madrid. Él que me indicó. Ya lo sabe todo el mundo. No se apunta. Él que me indicó. Él que me recomendó a Diego para que... Mirá. Quería ir la parte bien. No sé quién es más loco. ¡Ay, qué bueno! Mira, buenísimo. Si Gerardo es lo más loco, si Diego por ti ha aceptado. No, a la hora es que la rompe. Si es tu primera película, la rompes mal. Pero fue vos, fue vos que lo es responsable. Gracias, mi amigo. Gracias. No, gracias a vos. No digas a esa chiquitita así, pues entiende otra cosa y queda horrible. No digas a esa chiquitita así, pues entiende otra cosa y... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Aplausos para Guiliano y gracias por venir. Gracias.